La cinta aclamada internacionalmente Porque lo difícil no es subir, lo difícil es no caerte Entre las favoritas para participar en los premios Oscar La controversial historia de la reina del pop Muchas versiones Perdóname monstruo Una sola verdad Yo no soy cómplice de nadie Gloria, estreno exclusivo Domingo 22, 11 pm, este 8 pacífico Por Cine Latino Domingo 22, 11 pm, este 8 pacífico